Y yo desperté, queriendo ser nada, pero no lo sé decir, algún tiempo atrás, pero sé decirle, yo nunca solté, las papas de amor. Nos ayudan, como dice, fuerte, como cuando le gritan a la ruta. Y todo el mundo saltando, saltando, saltando. Saltando, saltando, saltando. Saltando, saltando, saltando. Y es el caro No se sugerir Como dice No se sugerir Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!